Yo quisiera que mi mamá que es sorda múa hiciera unas señales y pudiera saludar. Mami. Mami, me voy a salvar. En estos momentos. Mami, me voy a salvar. Mami, me voy a salvar. Es que vive en la calle caminando y que va a pagar el puerto. Vamos a la iguera. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jelfrich Valencia, le presento a mi mamá, le presento a mi primo Hanner, mi primo Hanner, si lo pueden ver, y a mi primo Hanner, es vicioso, es marihuanero. Eso no me lo esperaba. Mami, me voy a salvar. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo.